Para mí no es que no sea una nota fácil, sino que no es una nota más, porque es la primera vez que hablo sobre esto así. Saber que este tema del habla es un tema que lo traigo yo desde chico y que convivo con esto en el día a día. Lo que tenés es lo que se llama normalmente tartamudez, disfluencia. Sí, sí, es más una disfluencia porque es como que por días está, otros no. Lo principal de todo esto es que nunca me frenó a nada. Yo conocí gente que se frena por estas cosas y no vale la pena. ¿Qué es puntualmente lo que te sucede? Yo como que pienso las cosas más rápido de lo que las digo. Entonces yo pienso 20 cosas y después cuando las quiero decir como que me trabo. Porque es eso, es como una traba. No es que repito lo que digo, sino que es como una traba. Yo vengo con el diálogo y en un punto mi cabeza quiere ir más rápido que mi boca, digamos. Y como que me trabo. En momentos que estoy con más presión o que estoy con más líos en mi vida, me trabo más. Me llamó la atención, estuve viendo arengas tuyas. Y ahí no te trabas y es un momento de nervio. Arengas, ponele, bueno, me tocó siempre. Desde Godel Cruz siempre hablo yo. Mismo acá hoy, las charlas las doy yo. Sí es real que cuando hablo con un volumen de voz más alto, digamos, casi a los gritos, como que casi que no me pasa eso. Por eso cuando juego, que con la gente y todo uno grita, no me pasa. ¿Están todos con hombres? ¿Están todos con hombres? ¿Están todos con hombres? ¿Habrá que gritar más? Sí. No me veo igual por mi casa ahí a los gritos todo el día. Cuando te das cuenta que te estás trabando, ¿cómo es que haces para salir de esa situación? Sí, cuando veo que me trabo en una palabra, que quiero decir, trato de buscar un sinónimo de esa palabra y eso me saca de la traba, digamos. Cuando era más chico, por ahí como que me molestaba y me calentaba conmigo mismo. Digo, sí, pero dale, ya está. ¿Por qué pasa esto? Hoy de grande, cuando me tocan esos días que me trabo un poco más, digo, bueno, ya está. ¿Sufriste bullying? Porque a veces los vestuarios de inferiores son hostiles, la escuela. Vos sabés que lo pienso hoy, digo, o sea, fue raro que no me pase, porque es una situación que fácilmente se puede dar que te carguen por eso. Dijiste que a veces te frustrabas, pero ¿cómo manejabas, por ejemplo, cuando tenías que exponer en clase? Las primeras pruebas que teníamos que dar en clase, en frente del grupo, tercer grado, cuarto ya, y yo veía que en breve me tocaba a mí, entonces era bueno decir, bueno, ¿pero qué hago? Pero si yo pido de no pasar al frente por lo que yo tengo, como que yo ya me expongo y me hago diferente al resto, solo. Paso y que me salga como sea. Y me acuerdo que la semana previa era, en memoria, repetir y repetir y repetir. Muchos nervios. ¿Te trabaste mucho? Sí, sí, muchísimo. Pero lo hice. La profe no tomó en cuenta cómo lo dije, sino qué dije. Y me puse un 9, un 10, no recuerdo, y dije, pude, me entendí. ¿Y en los boliches? No, era él chamullador ahí de mano a mano. Siempre fue algo que no me fue fácil. No me daba más que el coraje el tiempo, porque en un boliche, nada, el chamullo era así, rápido. Casi todas las chicas con las que salí, las conocí por fuera, ¿no? Tenías pensado un pedido de matrimonio especial para tu actual esposa en su momento, y que era una situación de nervio y ante mucha gente, ¿no? Goy Cruz, en el año 2015, jugábamos contra Colón en Mendoza, y bueno, la idea era que si salía todo bien, después del partido, me bajen a la cancha cámara y micrófono, y que por la pantalla ahí de la cancha, yo le pidiera matrimonio a mi actual esposa. Perdimos, yo cuando pierdo me transformo y quedó todo en nada. Igual a la semana se lo pedí de otra forma. Nunca, nunca, en el momento en el que pensé esa sorpresa, nunca se me vino a la mente, y mirá si no hablo bien. Ya está, sale como sale lo que diga. ¿Te acordás de la primera nota que diste? Sí. Decir, bueno, lo hago y que salga como salga, o no lo hago. ¿Cuántos chicos hay que no tienen este drama del habla y que no hablan con la prensa porque le da miedo, vergüenza? Entonces yo, para mí esos días son claves en mi vida, y ese día dije, no, bueno, le doy para adelante, vamos, que sea lo que tenga que ser, y obviamente, chivado, trabado, pero bueno, salió. Es casi como una situación, te la planteaste, como no sé, como el día que tuviste que debutar. Exactamente. ¿Seguís hoy yendo a algún Fonovior o alguien para...? La última vez que fui fue cuando estaba en Rosario, que estaba jugando en Newell ya, y era más que un tratamiento, era como una terapia de grupo, y comprendí ahí que no hay que luchar contra esto, que yo no tengo que luchar contra lo que tengo porque me lo pongo enfrente como que no lo quiero, sino que es mío, y lo tengo que querer y sobre todo me tengo que querer a mí.